Pues queremos conocer tu participación aquí en teatro en breve. Yo vine de madrina. ¿Cuál es la obra? No, no, yo vine de madrina y voy a estar en la teatro. ¿Cuál es la obra en la que estás como madrina? La del payaso, de Pablo Mendizaba, que amo a mi hermano queridísimo de toda la vida, hijo de Vivi Aragón, con quien tuve la oportunidad de amar y crecer y vivir, Cervantinos, muchas giras, fines de semana maravillosos, su cocina deliciosa y sobre todo su corazón y su calidad humana. Entonces Pablo para mí es mi hermano, mi amor, le digo yo, porque era un pequeño de 12 años cuando ya me rodeaba así de la cintura y mi marido le decía, ¡Niño, niño! De la mano de ahí. Entonces para mí venirlo a ver en esta ocasión, y Charly Pobras también, como queridísimo Alejandro Ramírez, a todo el resto del elenco, que es de veras impresionante ver todo lo que ha aprendido aquí. Y para mí esto se puede volver un centro cultural verdaderamente, pues el centro de Coyoacá, o sea, ¡ay! Tenemos en Coyoacá, digo tenemos, yo soy de esta zona, y entonces, pues va a ser un centro cultural mágico, maravilloso. Vengan, vengan, vengan todos a conocer la Casa del Indio Fernández, a disfrutar, hay un tamalito, un mezcalito, una chela, un plato. Disfruten estos programas más. ¿Y ahorita veremos en alguna de las obras de teatro? Aquí no, yo estrenamos, estrenamos muy pronto esta pequeña y yo, con Alejandro, bajo la dirección de Alejandro Ramírez, de Pétalos Perenes de Luis Zapata, que es este autor famosísimo de, este, el vampiro de la Roma Norte, que ustedes gustan muchísimo ya. Armando... No, Luis Zapata. Ah, Luis Zapata. Que no hace mucho se nos adelantó otro plano, pero que tiene una cantidad de historias maravillosas. Y entonces hemos elegido hacer de Pétalos Perenes, con él, la chiquita no, o sea, que va a ser su debut en teatro, y yo acabo de tener la oportunidad de trabajar con él en una película. Y para mí fue un agasajo, tener una réplica como a esta niña. Y bueno, todo el elenco de la película, que es maravilloso, bajo la dirección de Gerardo Resendi, de Jerry. Y bueno, pues también esa ya les contaremos más adelante. Este, pero ahorita por lo pronto, bueno, con ella vamos a estrenar Pétalos, de Pétalos Perenes de Luis Zapata en la Capilla, a partir del 31 de julio, únicamente los lunes, hasta el 4 de septiembre. ¿En qué lugar nos escuchamos? En la Capilla de Coyoacán. Ah, ok. La Capilla, donde esté el vicio, la Capilla, y bueno, sin consenso de ellos. Entonces, ¿nos puede destacar tu participación dentro de la obra? No se pasa bien la obra todavía, porque estamos apenas, este, ratos, apenas... Hoy, precisamente, yo la invité para que a Gerardo cierre el fotolabio de Coyoacán. Ah, pero... Yo le garantizo. ¡Buenos días, gracias! Verdaderamente va a ser una revelación esta carrera. Gracias, muchas gracias. Nos va a dar gusto verte de nueva cuenta en los escenarios y por ser madera en el escenario. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, señorías. Gracias. 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 Gracias.